El Clásico 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 Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Es un golazo Mario Gol Lanzó El efecto que le da No tiene posibilidad Ninguno del arquero Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Ahora ya no solo ve tan tranquilo a Sissou Porque el equipo Tiene que remontar Arranca nuevamente el partido Uno a cero Muy buena entrada La pelota al costado La tiene Gareth Bale La pelota de Casemiro Toni Kroos Muy buena devolución Se van acercando Viene una oportunidad clara No es pobre técnica Es que no tienen técnica Lionel Messi Modric Fácil recuperación del balón Dale Leo Es tuya Creo que tajada Pero sigue el juego Benzema La pelota de Casemiro Benzema Se le escapa la pelota Después de la entrada Filipe Coutinho Magnífica asistencia de Suárez Y ahí se viene Servidete para Messi Gol Otro gol del Barcelona Que está camino A una goleada monumental Lo que van a disfrutar Y festejar Los jugadores azulgranas Un gol que llega Gracias al captain De estos players Y vaya que pedazo de golazo Y en que momento A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y por ahora La pizarra Dos a cero Sergio Ramos Luis Suárez Leo Messi Quizá por acá Encuentra la oportunidad Filipe Coutinho Ese es Leo Messi Serdi Roberto La va a tener Luis Suárez Marcelo Le saca la pelota Que sigue libre Sergio Ramos Cristiano Esto muchachos Andan regalones hoy ¡Epa! Este es buena Busquets Leo Messi Messi Tony Cross Aquí puede haber una oportunidad Cristiano con la bucha Avanza por el lateral Y va el remate El balón desfiado Sobre el traveseño Se estará cocinando Un gol para el Madrid Desde el córner Deciden jugar así El tiro de esquina Le faltó muchísimo Para hacer daño Felipe Coutinho Dembélé Entra el jugador Y quizá tenga una Se arma y le pega Rechaza el arquero Y sigue Se van a jugar 120 segundos Más en el partido La pelota de Cristiano Intentan sacar la pelota No pueden hacer El señor árbitro Que nos dice Que termina La primera parte De este 2 a 0 Mario no es para sorprenderse Todos pensábamos Que iba a estar cerrado Si La ventaja Viene justo antes Del descanso Y es importante Vamos a ver Lo que pasa En este segundo tiempo Así de rápido han pasado Los 15 minutos De los 15 minutos Del entretiempo Comienza ya El complemento El Real Madrid Moviendo la pelota Aplica la ley De la ventaja Se le ha escapado La chimbomba Luisito Suárez Rakitic Ha recuperado Ha recuperado ya La pelota La pelota para su equipo Cross Con la pelota Carvajal Toni Cross Cristiano Ronaldo Y ahora la tiene Impresionante la defensa Dembélé Este jugador parece que se ha lesionado El árbitro ha hecho bastante bien En detener el partido Señores El árbitro ha estado espectacular Hay un jugador en el suelo Y hay que ver lo que tiene Qué mala suerte con esa lesión Pero este partido debe continuar Y por eso el árbitro Nuevamente pone la pelota en juego Tiene que continuar el juego El jugador lesionado Ya está fuerte Con la pelota Sergio Busquets Qué bien como se juntan Ovasión para Messi Que ha ido a buscar la bocha En la mitad de la cancha Entre zona de peligro Con la pelota Carvajal De aquel más 30 minutos le queda en el partido La pelota de Casemiro Modric Toni Kroos Se van acercando Viene una oportunidad clara Dembélé Ahí llega el apoyo del atacante El jugador estaba adelantado Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Sergio Ramos Kroos Kroos Mateo Kovacic Toca rápido y bien Sergi Roberto Iván Rakitic Gerard Piqué Rakitic Solo 20 minutos le están quedando este partido Suárez Suárez Se acerca y crea peligro Está para pegarle ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol mamita! ¡Qué golosa! Solo había espacio para la pelota en ese ángulo Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse por vencido Porque lo quisieron Hasta acá llegó Ese gol merece que lo veamos de nuevo Brillante la recepción del público Ante la salida de este jugador Sí Una despedida muy caluroso Para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la concha Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande La tiene Garrett Bale Sergio Ramos Benzema Aquí puede haber una oportunidad Vaya providencial recuperación de pelota Messi Se está quedando sin recurso Lo están apurando Sergio Ramos Y la pelota que va nuevamente al compañero Benzema Transporta la pelota a zona de ataque Gran centro Muy buen anticipo del balón Kovacic Fue colocárselo va arriba La idea era muy buena Pero le erró Messi Lleva la pelota a zona de peligro Se la han robado fácil La tiene Garrett Bale Con la pelota Carabajal Qué buen servicio Lo deja de Carabajal Le está quedando a Bale Esta pelota del arquero Voy a porterazo Se la jugó La verdad Espectacular Ahí están buscando el contraataque Lo han hecho muy bien Para parar el contragolpe A volar esa pelota Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo El hincha Blaugrana Está festejando esto Ya como un triunfo seguro Para su equipo Es que ha jugado muy bien El Barcelona Ha sabido manejar los tiempos Y prácticamente el partido Lo tiene ganado Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Maravilloso partido Mario Marcaron la diferencia Lo pasaron por encima Al contrario Maravilloso partido Mario 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 Maravilloso partido Mario